Y esto se llama garantizar los servicios sociales. Cuando hay algunos que dicen que son los garantes de los servicios sociales y lo que hacen es dejarnos en quiebra los servicios sociales, hay que recordar que los servicios sociales se sostienen, se mantienen y se mejoran gracias al esfuerzo de toda una sociedad y gracias a gobiernos que hacen lo que tienen que hacer para que las cosas vayan mejor, para que haya más personas trabajando, para que la economía esté saneada y así poder, por ejemplo, ayudar a centros especiales de empleo como el que hoy estamos visitando. Y yo termino con esta idea. Es muy importante que haya mucha gente trabajando, muchos hombres y mujeres trabajando para poder mantener la política social. Hace muy pocas horas, apenas dos días, conocíamos la última encuesta de población activa, los últimos datos del paro. ¿Y qué hemos conocido hace tan solo unos días? Hemos conocido, en primer lugar, que hoy hay menos personas en paro que hace cuatro años en nuestro país. En segundo lugar, que el año pasado ha sido el año que más ha bajado el paro en la historia de España. ¿Qué más ha bajado el paro en la historia de España? Y, en tercer lugar, que entre el año pasado y este año que estamos viviendo, habremos creado entre todos los españoles un millón de empleos. Ese millón de empleos y ese refuerzo que viene con ese millón de empleos garantiza, por una parte, la mejor política social, que es el empleo, y, por otra parte, poder mantener los servicios públicos esenciales. ¿Qué más ha bajado el paro en la historia de España?